En un accidente de tránsito que se registró en la vía que conecta Pasto con Ipiales Dariño, la mañana de este jueves murió Juan Carlos Medina González, más conocido como Cayo, oriundo de Valledupar, residente en el barrio Villa Dariana de esta ciudad. Cayo, quien era conductor, transportaba a varios venezolanos en inmediaciones del peaje El Placer, exactamente, en el kilómetro 52 de la vía Panamericana. En el hecho murieron cuatro personas y hubo más de 20 heridos según conoció CNC Valledupar. Se presentó un siniestro vial en el kilómetro 52 en el tramo vial Rumichaca-Pasto, sobre el puente Magdalena, entre el bus de servicio especial, donde fallecen cuatro personas y han sido trasladadas 16 hospitales de la zona, dijo el coronel Julio Laya de la Policía de Tránsito de Nariño. Según el alto mando, el vehículo accidentado cumplía con la documentación de ley y se descarta microsueño de Cayo dentro de las causas del siniestro, según conoció CNC. El bus se volcó en la vía y la parte delantera quedó prácticamente destruida. Algunos testigos indicaron que se escucharon las voces desesperadas de las personas heridas que ocupaban el bus en el momento del accidente. Las primeras informaciones dan cuenta que en el bus aparentemente se movilizaban personas de todas las edades, incluyendo niños y adultos mayores. El cuerpo de Cayo será trasladado a Valledupar en las próximas horas para ser sepultado. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valledupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS